¡Aplausos! Aplausos 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 Que lo más natural es lo que nos escogió Y de mí me entiendo que abierta más brillo Mi cabeza no siempre se va a parar Somos míos que en el amor me despego Contra su voz nada Si alguien me doy, no voy a dejarme Nuestra enseñanza Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y también de mí Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y de mí me entiendo que abierta más brillo Y de mí me entiendo que abierta más brillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.